Un camino de mar, un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa suspiro Y abraza tu cuerpo, ven que niña chasar Y abraza tu cuerpo, ven que niña chasar Donde el viento es amigo, la brisa suspiro Y abraza tu cuerpo, ven que niña chasar